Claro que a los cientos de seguidores de Chivas y América les hubiera gustado que sus respectivos equipos ganaran, pero finalmente el clásico del fútbol profesional de México terminó con una justa e igualada de 1 a 1, como «nos gustó el cotejo», resultó de ida y vuelta, de entrega y en ciertos momentos de buen fútbol, en donde no se reflejó en nada la abismal diferencia numérica que existe entre los dos rivales. De tal manera que es difícil entender por qué el rebaño sagrado se encuentra tan rezagado en la tabla de posiciones, luego de ver cómo le peleó a unas águilas que cuentan con un plantel de primer nivel. No faltarán los comentarios en el sentido de que los americanistas se sentirán ofendidos por el gol que les anuló el silbante Fernando Guerrero, en una acción fe fuera de lugar muy cerrada que significaba el 2 a 0 para sus colores, sin embargo este tipo de circunstancias hay que tomarlas como parte del juego. Lo que sí reiteramos es de que el clásico del fútbol mexicano fue muy agradable, con dos cuadros que se entregaron con lo mejor que tenían y le permitieron a todos sus seguidores de disfrutar de un buen platillo en la cancha. Ya en lo que respecta a números, sin duda, fue un mal resultado para el Guadalajara, ya que estaba jugando en su estadio y ante su gente y cosechado, tampoco ya es inminente su eliminación. Muy bien. A cada jornada que transcurre, el gran pez nos sigue confirmando que ya tomó su real nivel competitivo y llegará a la liguilla en las mejores condiciones para aspirar al título. Frente a los cafetaleros de Tapachula se impuso con un marcador de tres goles contra dos para ligar su quinto triunfo y sexto sin conocer el descalabro, en una racha muy buena que refleja el sólido accionar que está teniendo el cuadro comandado por Francisco Ramírez. Un paso que no debe aflojar en lo que resta del calendario ni la liguilla, porque a Dorados de nueva cuenta se le está comenzando a abrir un amplio panorama para regresar a la máxima división. Y que debe ser ya, pues como saben la Federación Mexicana de Fútbol ya inició un nuevo proyecto en el que pretende endurecer más las reglas para los cuadros de la Liga de Plata. Por lo pronto, Dorados anda muy bien y eso es un detalle que debe tener contento a sus fieles seguidores, esos que siempre están en las gradas del coloso de Lumaya. Un lujo. El que se dieron los inseparables compadres y universitarios de corazón, Elías Alfaro Rojo y Sergio Antonio Gamiz Soto, quienes fueron de los agraciados culichis que tuvieron la fortuna de disfrutar en vivo del clásico entre Chivas y América. A la noche del pasado sábado en la ciudad de Guadalajara. Sin duda, mis buenos amigos disfrutaron de un excelente duelo, lástima que sus queridas águilas no pudieron ganar, en esta nota, Chivas y América clásico del fútbol profesional.